Saludos, ahora mismo muchos indicadores adelantados de la economía nos indican que será muy probable que en el año 2023 ocurra una recesión. Por ejemplo, desde el punto de vista macroeconómico, ahora mismo en los Estados Unidos están subiendo los tipos de interés y esto se está haciendo con el objetivo principal de controlar a la inflación. En la práctica, esta política monetaria restrictiva intenta controlar a la inflación induciendo una recesión. Inducir una recesión implica que se busca aumentar la tasa de desempleo, pero en el proceso ocurrirán bancarrotas corporativas, es decir, empresas quebrarán y también muchísimas personas que tienen una situación financiera complicada o que han asumido excesivos riesgos probablemente se declararán en bancarrota. Pero el hecho es que probablemente ocurrirá una recesión y cómo nos vaya durante ese momento del tiempo dependerá de que también estemos preparados. A continuación intentaré compartir con todos ustedes cuáles son mis cinco claves para prepararnos para la recesión que se avecina. Esto será en la primera parte del vídeo. Hacia la segunda parte explicaré de manera concreta qué es lo que estoy haciendo para prepararme de cara al año 2023. Toma muchos apuntes, creo que este vídeo es oportuno y creo que será muy interesante, muy interesante y lleno de valor, así que comenzamos. Antes de comenzar quiero hacer a todos la siguiente advertencia, aunque sí que es cierto que muchos indicadores adelantados de la economía nos dicen que probablemente ocurrirá una recesión muy pronto, tienes que evitar ver demasiadas noticias negativas. Ten en cuenta que las revistas, los periódicos o los noticieros para vender necesitan ser sensacionalistas o amarillistas y desafortunadamente lo que más vende son las noticias negativas. Si ves demasiadas noticias negativas tú mismo serás negativo y no verás las crisis como lo que verdaderamente son, un sinónimo de oportunidad. Ahora sí, vamos con la primera clave y es la siguiente. Durante las crisis no debes dejar de gastar en lo que verdaderamente importa. Por ejemplo, en el caso de las empresas, durante las recesiones las ventas se reducen, pero es en ese momento cuando muchas empresas deciden reducir su inversión en publicidad. Se reducen las ventas, reducen el gasto en publicidad y la caída en las ventas se profundiza. Esto aplicado a las finanzas personales lo que quiere decir es lo siguiente, debes reducir el gasto superfluo, el que no importa, pero debes mantener o aumentar el gasto que sí importa, el gasto en tu educación, las inversiones que necesitas hacer para construir capital o estar abierto a las oportunidades para hacer negocios. Es durante las crisis cuando los negocios se venden con descuento, igual ocurre con las inversiones, pero también es un buen momento para educarse e invertir en conocimiento. Si estás económicamente preparado, la crisis será tu oportunidad. Si no estás económicamente preparado, mi invitación es a que te pongas las pilas. Tienes que comenzar a organizar tus finanzas personales, ahorrar y acumular conocimiento. Pero si estás económicamente preparado, seguramente la crisis será tu gran oportunidad. JP Morgan decía que es durante las crisis que las acciones regresaban a sus legítimos dueños. Es durante las crisis cuando las acciones se venden con un descuento del 90%, del 80% o del 70%. Y es cuando más fácil se puede hacer negocios, porque muchos dueños de negocios están dispuestos a vender. Las crisis las debemos entender como un momento en que el dinero cambia de manos. Debes estar allí abierto a las posibilidades, debes tener el conocimiento. Tercera regla, utiliza la regla del 1. La mayoría de las personas tienden a preocuparse durante las crisis porque el desempleo está al 20%, al 30% o al 40%. Pero la realidad es que como ciudadanos, nosotros no tenemos que buscarle empleo al 50% de la población. Nosotros solamente tenemos que encontrar un empleo. Primero, nos tenemos que salvar nosotros. solamente tenemos que salvar nuestro empleo, tenemos que salvar nuestra empresa y tenemos que salvar a nuestra familia. No pienses en el 40% o el 50% o el 30% de la población que está desempleada, porque así verás el problema demasiado grande. Piensa que solo necesitas conseguir un empleo que es el tuyo. El cuarto punto lo describiría de la siguiente manera. Mentalízate en que el próximo invierno será duro, las facturas de electricidad y de gas serán altas, el costo de la vida será mucho más elevado. Si te mentalizas y piensas que eso va a ocurrir, sencillamente lo estarás aceptando y podrás utilizar esa energía en buscar una solución o en prepararte para que no te pegue tan duro. Es sencillamente una cuestión de aceptar y pensar de manera proactiva qué puedo hacer para que el impacto no sea fuerte. Quinto punto, debes tener control económico. Durante las crisis necesitamos liquidez para lo que se pueda presentar. Cuando hablo de liquidez me refiero a un colchón financiero, a tener ahorros. A veces parece que el dinero no hace falta hasta que lo dejamos de tener. El dinero, si no tenemos dinero y tenemos hambre, pues allí sé que el dinero cobra verdadera importancia. Muchas personas están a apenas 15 días o a una nómina de quedar en la indigencia. Entonces aquí la cuestión es, debes tener control de tu economía para atender imprevistos y para aprovechar oportunidades. Y ahora voy a compartir con todos ustedes lo que personalmente estoy haciendo para prepararme para la economía del año 2023. Primer punto, estoy invirtiendo en cuestiones o en cosas en las que generalmente no invierto. ¿Esto por qué lo hago? Por el sentido que tiene la diversificación. Uno generalmente invierte en las mismas cosas y al final lo que esto logra es que concentremos el riesgo. Podría ser que estamos invirtiendo en algo que conocemos, que entendemos o en algo con lo que nos sentimos cómodos. Pero en los prácticos, cuando invertimos de manera frecuente en las mismas cosas, lo que hacemos es concentrar el riesgo. Por supuesto que para invertir en cosas diferentes, necesitamos un conocimiento diferente. Por ejemplo, si siempre inviertes en acciones o en bolsa, como yo lo hago, y nunca has invertido en propiedades inmobiliarias, este podría ser un buen momento para comenzar a aprender cómo se invierte en propiedades inmobiliarias. En ese sentido te recuerdo que nosotros tenemos un seminario o un taller de inversión inmobiliaria. Si quieres saber de qué se trata aquí de abajo, te dejo un link con todos los detalles. Pero esto es sólo un ejemplo. Independientemente de aquello en lo que inviertes y qué tan cómodo te sientas haciéndolo, intenta diversificar. Cuando las economías se ponen patas arriba, con mucha frecuencia, determinados sectores tienen un mejor comportamiento que otros sectores. Si por casualidades de la vida estamos invertidos en aquel sector que ahora mismo tiene todos los vientos en contra, pues entonces nuestro capital se verá perjudicado. Segundo punto de lo que ahora mismo estoy haciendo de cara a la economía del año 2023. Estoy comprando y estoy invirtiendo en activos denominados en dólares. Observen que yo estoy en España y por lo tanto en la zona euro, por lo que yo gano en euros. Pero tengo que diversificar también en términos de las divisas en las que está representado mi patrimonio. Si algo llegase a ocurrir con la zona euro y el euro llegase a desaparecer, algo que es muy difícil de ocurrir. Pero si llegara a ocurrir, yo además de euros tengo dólares. Esto diversifica el riesgo y elimina la posibilidad de una pérdida total. Implica también para las personas en Latinoamérica, donde probablemente tienen gobiernos populistas y la moneda local tenderá a devaluarse por políticas macroeconómicas equivocadas. Compren e inviertan en dólares para diversificar el riesgo de cara a tu patrimonio. El cuarto punto es mi invitación a comenzar a trabajar desde ahora mismo en la generación de ingresos adicionales. Este consejo tiene dos patas. La primera de ellas sería diversificar nuestras fuentes de ingresos. Recordemos siempre que existen los ingresos activos y los ingresos pasivos. Los activos son aquellos ingresos provenientes de nuestro trabajo o de nuestro negocio. Tenemos que trabajar para generar un salario. Por eso se llama activo. Y los ingresos pasivos son aquellos que se generan a través de nuestros activos. Activos es, por ejemplo, si compramos un departamento y lo alquilamos, ese alquiler se generará mes a mes a mes y por eso se denomina ingreso pasivo. Aunque cuando ocurren problemas con los inquilinos, pues ya no es tan pasivo. Pero en términos normales es un ingreso pasivo porque no requiere de tu trabajo para ser generado y es producto de un activo. Pero el hecho es que debemos comenzar a trabajar en la diversificación de las fuentes de ingresos. Probablemente el trabajo en el cual estamos ahora no va a durar para siempre o probablemente tampoco nuestro negocio. A los negocios les cambia muy fácil el entorno cuando cambian los impuestos, cuando cambian las regulaciones o cuando aparece un nuevo competidor que nos deja fuera del juego. Si tienes un negocio, saca parte de los ingresos producidos por ese negocio e inviértelo en otros activos y de esta manera tendrás tu negocio y otros activos y esto diversifica las fuentes de ingreso. 4. Reduce al mínimo tus necesidades de endeudamiento. Estamos en un entorno de inflación y dijimos al principio que en los Estados Unidos, pero en la mayoría de los países del mundo, ahora mismo están subiendo los tipos de interés de referencia para controlar la inflación. Cuando los bancos centrales suben los tipos de interés, esto obliga a subir toda la curva de tasas de interés de la economía. La curva en la parte corta y en la parte larga y aquí estamos hablando de créditos para comprar vehículo, hipotecas para comprar casa. Es indispensable no ser vulnerables al entorno económico. Si los tipos de interés suben demasiado, los que más sufrirán serán aquellos de alto endeudamiento, pero no me refiero al endeudamiento que ya tienen porque esas deudas seguramente ya tienen un tipo de interés pactado. Pero si tú tienes vulnerabilidades financieras y vas a necesitar endeudarte a lo largo del próximo año, seguramente cada vez que hagas rollover de tu deuda o cada vez que renueves la deuda, te tocará pagar una mayor tasa de interés y eso va en detrimento de tus finanzas, de las personales y de las de tu negocio. Y el punto número 5 tiene que ver con lo siguiente, hablaba en el 4 de reducir las necesidades de endeudamiento porque a medida que suben los tipos de interés, los más perjudicados serán aquellos que más necesiten deuda. Pero esta subida de los tipos de interés no solamente afecta a las personas que necesitan deuda para financiarse, sino que también afecta de manera positiva a aquellas personas que tienen dinero o liquidez para invertir. Recuerden que en los mercados financieros uno puede invertir en renta variable, que es una participación accionaria en empresas que cotizan en bolsa, pero también podemos invertir en títulos de renta fija. ¿Qué es la renta fija? Por ejemplo, títulos o bonos corporativos emitidos por las empresas o emitidos por los gobiernos. Son títulos de deuda. Tú le prestas el dinero a las empresas o a los gobiernos y ellos a cambio te remuneran con un tipo de interés. Lo que ocurre es que a medida que suben los tipos de interés para controlar la inflación, también suben los tipos de interés de captación. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ibas a un banco, me lo invento, hace un año a abrir un título a plazo o un título de renta fija, seguramente a un plazo de uno o dos años te ofrecían una rentabilidad del 2 o del 3% máximo. Pero si vas ahora, probablemente te encontrarías con rendimientos para títulos de renta fija del 10, del 11, del 13 o incluso del 15%. Claro, si estamos hablando de invertir 100 mil dólares, invierto en un bono con un cupón al 15% pues serán 15 mil dólares al año solamente en rendimientos. Si llegas hasta el vencimiento del bono, al final te dan los rendimientos de ese año más la devolución del capital. Pero cuando estamos hablando de renta fija, la clave es invertir en renta fija de alta calidad. No te inviertas en renta fija de emisores de dudosa calidad financiera con baja calificación crediticia o que estén en problemas económicos o que estén metidos en una polémica o en noticias negativas. Invierte en bonos de deuda corporativa o en bonos de deuda pública de emisores de la máxima calidad y probablemente te podrás beneficiar del actual entorno de tipos de interés al alza. Como la inflación todavía sigue arriba, seguramente estos títulos seguirán perdiendo valor en el corto plazo. Pero cuando la inflación comience a ceder y los tipos de interés se comiencen a recortar, estos bonos ganarán precio en los mercados. Si ahora no me lo entiendes, te invito a que te pongas en contacto con nosotros para darte detalles, pero te quiero despertar la curiosidad. Si suben los tipos de interés, la renta fija comienza a ser interesante. Amigos, hemos llegado al final de este video y te hago este resumen para que lo tengas en mente. Primero, toma el control de tus finanzas. Segundo, recuerda que este invierno será duro, así que acéptalo. Tercero, recuerda la regla del uno. Tienes que encontrar trabajo para ti, salvar tu empresa, salvar tus ingresos y salvar a tu familia. Uno. Cuarto, si estás económicamente preparado, seguramente esta crisis será tu oportunidad. Recorta gasto superfluo, pero sigue gastando en aquello que se puede multiplicar. Si este video te ha gustado, por favor déjanos un gran me gusta, comparte nuestro contenido en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Si tienes preguntas por lo que sea sobre inversiones, sobre educación financiera, aquí debajo te dejo un link para que te pongas en contacto. Muchas gracias a todos por la paciencia y por la atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.